¿Nos podemos preparar para la muerte en vida? ¿Sí? Para tener una mejor muerte, digamos. Bueno. El conocernos a nosotros nos sirve. Como lo dije hace un ratito, prepararte para morir es prepararte para vivir. Creo que lo acabo de explicar hace un rato. Sí, sí, sí. Empezamos a morir en este instante, pero morir no es la muerte como del final de nada. Morir en cada instante está hablando de que morimos, cada instante morimos, a la idea de lo que yo quisiera que fuera para abrazar lo que está pasando. Morir simplemente quiere decir cómo yo suelto las telarañas mentales que tengo para poder ser más compasiva, generosa, amorosa, con donde estoy hoy, donde estoy hoy, donde están hoy los demás, confiar más en que hay todo un proceso que se está dando, que nosotros desconocemos, que no tenemos ni idea, sabio, inmensamente sabio, que lo único que tengo que hacer es lo mejor que yo puedo. Y esta es la forma en que me voy preparando para ese momento, con la del paso a la siguiente dimensión. Y esta es la forma en que me voy preparando